¿Qué estamos haciendo? Ah, no sé, habría que preguntarle Ale, Ale creo que es el motivador acá del yoga. Es una discurso, una gran cosa. Esto es una innovación, frico. Para no ya cuidar tanto. Para no ya cuidar tanto. Para no ya cuidar tanto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!